Yo llegué, yo jalaba aquí en Unicornio, y yo era de abridor. Los primeros seis meses me dijeron que no me iban a pagar por trabajar Unicornio. No, mami. Sí, o sea, te la pongo así. Mi audición fue bien pesada. Mi audición fue como el examen, es de cuenta, como si fuera de la escuela, de la licenciatura. O sea, es de cuenta que llegué, iban a hacer el casting, entonces yo mandé solicitud para entrar a Unicornio de Monterrey. Y me dicen, ¿sabes qué? Espérate, porque era en Chihuahua. Pero llega el de Chihuahua, para esto había habido ya aquí el... ¿Cómo se llamaba? Había uno aquí en el periférico también de comedia, el... Seu Comedy se llamaba, aquí en el periférico. Había uno, antes de ese, que tenía comediantes de la casa de Oscar Burgos que hicieron ahí como convenio para traer a esos comediantes. Y duró bien poquito. Y yo jalé ahí también. Ahí jalé con Pepe Meléndez y con Javi, también con ellos. Jalé ahí. Yo, espérate, Pepe Meléndez consiguió el contacto y yo generé, y ahí me salió la chamba de ahí. Porque mi comedia es comercial, como le decimos ahorita. Lo fui trabajando, lo fui trabajando, lo fui trabajando. Y de repente me dicen, ¿sabes qué? Va a haber casting. Llegué al casting, fui con el DJ. Llegué y eran nomás tres personas. El dueño de aquí. La gerente, el gerente. Y el... Uno de Monterrey. Y el de Monterrey ya había visto a todos los que te puedas poner de la casa de Unicornio Azul así. Entonces ya sabía de chistes a los cabrón. Entonces me dice, ¿sabes qué? Súbete como si fueras a ver el show para gente llena. Ah, y estaba la señora Intendencia, allá en Fliega. Y eran como las cinco de la tarde. El bar, conéctate, prende, pum, 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 música, luz. Y empieza. Y me tocaba ver qué fueron otros vatos. Y en cuanto empezaban, cinco, diez fierros, para atrás. Gracias, 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 gracias. Cinco míos, diez míos, quince míos, veinte míos. Treinta míos. A los cuarenta minutos me dice, ¿qué onda? ¿Tres más? Sí, les digo. No, estuvo. Vente. Durante toda la audición, el vato de Monterrey no se reía. Nomás serlos a los otros así. No, no. Nadie se estaba riendo. Nomás la señora Intendencia. Ok. Entonces yo mi show se lo dediqué a la señora Intendencia. ¿Se explico? O sea, pero tú la veías. Sí, sí. O sea, que yo estaba generando como estuviera. Pero yo veía, jala el chiste ya, perfecto. ¿Qué es lo que pasaba? El compa de aquí de Chubaua, pues se basaba en lo que decía el de Monterrey. Y el de Monterrey, te cuenta que tenía una libreta como tú. Estaba apuntando. Y me veía, apuntaba, me veía, apuntaba. No hacía caras malas ni nada. Pero nomás apuntaba y no se reía. Ya estuvo Mario Sarma. Perfecto, gracias. Vente. O sea, bien pesado mentalmente, ¿no? Te desgastas bien cañón porque para empezar te están revisando, te están valorando. Terminé, me dicen, mira, ahí te va. Me gusta tu material, me gusta tu cotorreo, ahí te va. Micrófono. No micrófono es tan chido, te falta este rollo aquí y aquí. Conectas la ambición. Usado, usado con la mirada, cómo la manejas. Me empezó a hacer un pipa. Sí. Tal chiste. Yo lo escuché con tal, 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 tal. Así, así, así. Ah, esto es que es referencia de tal y tal. Me empezó a sacar el rollo. Y yo, ya me matearon a la fregada. Pero ya le había durado un chorro yo haciendo el material. Mira, hay dos sopas. Sí nos interesa que te quedas con nosotros, pero la opción es que te quedas con nosotros a seis meses sin pago. Tú vienes por trabajar con Unicornio Azul. Puedes usar la marca Unicornio como tú quieras y todo el rollo. Y yo, pues, ¿qué hago? Yo tenía una que... Entonces, como ya no trabajaba, yo tengo un negocio de hamburguesas. Ok. Que saludos al licenciado Fuentes, por cierto. Ah, mi licenciado también. Que también tiene un negocio de hamburguesas por ahí. Para que veas. Pura comedia local. Pura comedia local. Consumo de comida local. Entonces, de cuenta que dije, va, entonces yo abría el negocio de hamburguesas. Yo lo atendía, lo abría y luego dejaba listo. Y a las nueve yo estaba en el bar. Abría el show. Me seguían dos comediantes foráneos que venían dos comediantes de Monterrey por fin de semana. Y pélale, cuando yo terminaba, pélale al changarro. Me empezó a ir muy bien. Entonces, a los dos meses y medio me dijeron, ya estamos a pagar. Me pagaban una baba. ¿A los dos meses y medio? Sí, porque empezaban a hacer encuestas en el público. Y el público hace cuenta que te refería si le gustaba, a qué comediantes le gustaba. Y empezó a salir muy bien referido por la gente local. Pum, pum, pum. Unicornio empieza a pegar. Empezaba a ir bien, de cierta forma. Pero para lo que esperaba el dueño de aquí, pues no era lo que alcanzaba. Ah, no, pues el unicornio ya es toda una institución. Y aparte está la cuestión de que aquí tenemos un concepto de bar. O sea, aquí es música de banda, las mismas canciones, el mismo rollo. Llega, ponte borracho y a la chingada. Y ahora llegar, siéntate y ahí te va un show por cinco horas. Entonces, se cuenta que había... ¿Qué hace este vato? Metió una chava cantando antes de nosotros. ¿Una pelea de gallos? ¿Cállate cuenta casi? ¿Un palenques? No, de hecho, hubo un tiempo que también ahí en donde es el unicornio, peleas de tipo UFC. Ah, no mames. Antes de... Antes de y cuando cerró. Entonces, unos días, entre semana, ponían algunas. O sea, el espacio está muy grande, no sé si lo conociste. No, no lo conocí. Está enorme el lugar, le caen como 450 personas. Hasta está enorme. Entonces, está genial para la comedia, pero la ubicación tampoco no funcionaba muy bien. ¿Pero por qué crees que está el público educado de esa manera? O sea, al menos en ese entonces, ¿crees que ha cambiado? Cultural, hábitos. Por ejemplo, ahorita si te fijas, ustedes, toda la raza con las que yo me tocó jalar de su generación, han tenido que estar piqui, 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 piedra. Yo le decía al torneo, pero tuve al torneo ahorita y a Eddie. Son bien diferentes de cuando yo los conocí. Al torneo y a Eddie yo los conocí por un open mic que hicimos en el unicornio. Ok. Con el fin de traer a este público. Entonces, ¿qué hacíamos? Abríamos el open, invitaron a su gente, llenábamos el bar y entonces generábamos un espacio para los jueves. Viernes y sábado estábamos los comediantes de experiencia establecidos. El local y dos furanios. A mí me fue tan bien que los comediantes fueran, me pedían que yo fuera el abridor. ¿Qué fueras para allá? Entonces, de repente me empezó a generar bien. Y entonces los comediantes de allá me empezaron a decir, ¿sabes qué? Tengo tal fecha en Chihuahua, delicia, así que amargo. ¿Me abres el show? Sí, mon. Y empecé yo a generar mi propio mercado. Y de ahí me empezó a crecer. Cuando termina Unicornio, ya parece entonces que yo conocí a la que era la promotora, Saludos Sibón, allá de la casa de Oscar Burgos, que es la manager que tiene Alan Saldaño. Y ella me dice, ¿sabes qué? Yo manejo a Alan, manejo a todos estos. ¿Cómo la ves? ¿Me abres para el show de Ana? Ah, sí, de Ana Show. Va, órale. Va, tal. Cuando vino Goncuriel, también le abrí. Entonces se cuenta que me empecé a abrir a un chorro de comediantes. Entonces se cuenta que ya era en el bar y en el teatro. Y ayer era de que venía un comediante. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a abrir Juárez. Pero ahora a mí me vendían como si fuera de Monterrey. ¿Eh? Porque si no la gente no va. O sea, pasaba esto. Se da cuenta que decían, de Chihuahua, pero desde Monterrey. Mario Show. Y aparte era Mario Show, güey. Antes. Antes era Mario Show, porque era un rollo con eso. ¿Que no, no eras Mario Show? Porque ya había muchos shows. ¿O cómo estuvo la historia? Somos como familia. Todos los shows. Somos como primos. Es que, fíjate que yo desde que entré a Unicornio me dijeron, quítate el show. Quítate el show porque... O sea, tú lo propusiste al principio. Yo lo utilicé porque era como que lo normal, lo habitual. Entonces yo sentía que mi comediante era un show. O sea, porque tenía la parodia y generaba este rol. Y entonces tenía que decir, ya no nada más es nada más como comediante. Y decía, Mario te da comediante como que no me jalaba. Entonces dije, bueno, Mario Show. Así quedó. Y lo usaba nomás como por X o Y. Como ya no podía hacer el Cantinflitas de cierta forma. Y aparte porque ya no tenía nada que ver lo que hacía. Porque Cantinflas lo dejé de hacer así formalmente desde el 2004. O 2000 más o menos, 2004 más o menos. Y entonces de cuenta que empecé a meter ya las rutinas. Y lo hacía como hobby. O sea, yo jalaba y metía este rollo.